DRAKENSAN Con el tema de la misión aquella que cogía al principio el todo De lo del manto Y bueno pues estaba intentando completarla Y bueno la verdad que me he tirado un montón hace tiempo ahí en el bosque ese Y se ve que como soy nivel ya muy alto para ese bosque Bueno evidentemente los bichos me tocan pero no me quitan ya siquiera vida Entonces bueno pues he cogido Bueno estaba ahí jugando y me he puesto a hablar con otro chaval Con unos suscriptores con roster Y bueno pues vamos a hacer una de las misiones de la zona que teníamos Así que bueno pues vamos a ello La suerte del supremo sacerdote de Emenium Presiento que soy lo suficientemente fuerte para llevar a cabo una misión de suma importancia El supremo sacerdote sumo pontífice del orden de Duria Ha caído en poder de los miembros del culto de Nefertari Intentad encontrarlo en su prisión Sobre poder El culto de Nefertari ha ocupado el monasterio Al norte de Slithmoor han secuestrado a la gente que allí habitaba Por suerte uno ha conseguido huir Y llegar hasta nuestro santuario Pero parece haber sufrido muchos trastornos mentales Quizá consigáis Vos sacar más información a Leonard que yo Hombre Leonard Pensaba yo que estaba muerto Voy a contestarle a Rockster Que me está esperando Wait Y ya está Vale Voy cogiendo por aquí esto Presos de la muerte Me han contado que el culto ha llevado algunos presos al antiguo monasterio Bueno voy a ponerle Vamos al antiguo monasterio Vale para que sepa donde nos vamos a mover Creo que esta vez Si que Andamos los dos cercanos de nivel Nivel 22 Mecánico a vapor Y yo estoy en nivel 23 O sea que genial Genial Vale Esto lo cogemos por aquí Vamos a coger esta también Fuera Fuera Ya está Y vamos a coger por aquí Esta otra Y Fuera Vale Pues ya lo tenemos todo Creo que ya podemos continuar La verdad que me podía subir en el caballo Porque está este hombre Aquí corriendo como detrás de mi Y no consigo llegar a ningún sitio Vale Vamos para arriba A ver que nos encontramos Vamos a ver Misiones Prisión de las almas Reúne 20 Vale Vamos a marcarla Y vamos para allá Hay que subir Hasta La puntica Vale He quedado con Con roster En que nada Pues me va a ir siguiendo Simplemente a la zona Donde Donde tenga que ir Por el tema De las misiones No sé si lo han Creo que lo han bajado Si Lo han bajado Venga Pues entonces Espérate Vamos a Vamos a meter por aquí Un poquito nosotros también Vale Porque Bueno Pues evidentemente Tiene Tiene manos Tiene buen nivel Pero Pues en esta zona No es complicado Porque ya no es complicado Es una zona Relativamente Sencilla Creo que Para nivel 17 a 20 O algo así Creo recordar que era Así que Bueno Pues no deberíamos tener Ningún tipo de problema Ninguno de los dos Para atravesar Este área Voy a coger Este fragmento Voy a coger Por aquí Estas cosas Ya está Vale Pues venga Seguimos Caballito Y para adelante Tocoto 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 Vale No me estoy parando Porque Bueno Pues evidentemente Todos estos bichos Son de nivel bajo Y aprovechando Que vamos en party Me gustaría Intentar encontrar Bichos De cuanto más nivel Mejor 23 a 25 Este área Esto Tiene mejor pinta Así sí Vamos a ver Que tenemos Por aquí Activamos Área Aquí tenemos Asumo sacerdote Al orden Cae con mi muerte Ya me ha arrebatado El control Y la vida Cali La domadora De serpientes Mi alma A mi Se hace pedazos Debo cumplir mi misión Vale Logro desbloqueado Perfecto Todo comenzado con el príncipe Bueno No voy a leer tampoco mucho Por no hacer Demasiado tiempo Pero bueno Básicamente Lo que me ha venido a decir es Entra aquí Y mata gente Vale O sea Es lo que Lo que he terminado yo de entender En todo ese mensaje Bueno Vamos con un mecánico a vapor Pero hostia Hostia Espérate que este suelo hace Hace pupita Espérate que este suelo hace pupita Y me están Jodiendo Vale Ya está Vamos Vamos Venga Ahí Perfecto Me he quedado ya ahí hablando Como me suele pasar Y Bueno Parece que el suelo Me estaba Jodiendo bastante Vale Bolas suspendidas Destruidas Vamos a por otra Bolas suspendidas No Me ha dejado romper esto A ver A ver Soy capaz o no soy capaz Hostia Que complicado darle ¿No? Ahora 2 de 15 Venga Seguimos para delante Bueno Parece que necesita poca ayuda Otra bola suspendida Por aquí Venga coño A morir A morir Leona Ya está Vamos La verdad que Podría congelar un poquito Las zonas En lugar de lanzarme así Pero bueno La verdad que me Me está resultando indisoluble Hacerlo de una forma Hacerlo de otra Tengo el inventario Hasta los tren Que para no perder mis costumbres Así que Vamos a intentar Ir petándonos a esto De aquí A ver Bueno espérate Espérate Que al final Pille y todo ¿Eh? Vale Y vale Ya está Voy a quitarme cosas Del inventario Antes de nada Un segundo Que tengo el inventario Petado Vamos a quitarnos Mierdas Esto me lo voy a equipar Alarma Directamente Que no tengo Ninguna puesta Esto es prueba Del asesinato De los prisioneros Ya tengo el inventario Lleno Esto lo podemos tirar Va Zofia Recogemos 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 Ya Vale Ya pero que Ya tengo otra vez El inventario Hasta los trenques Así que Bueno pues tendré que soltar Ahora Otra vez Las trenes Vale Trincamos por aquí Trincamos por aquí Ya sabéis que como vamos en grupo Pues tenemos bonificador Tenemos un bonificador De un 1% de vida Y un 1% de experiencia Adicional Así que Está muy requete bien Venga pilla De ahí no sales Ya está Y ahora tú ¿Verdad? Bueno esto Va mega fácil ¿Eh? No es porque Seamos nosotros Pero Creo que somos Muy buenos Bueno sobre todo El La verdad que Yo estoy empezando Para que no vamos a engañar No sé que tal se le dé Con este personaje Si ya habrá tenido Otro de este tipo O no Pero la verdad Que le estoy súper agradecido Que esté por aquí Porque Bueno Viene Viene genial El tema de tener aquí Que jugar Porque bueno Lo hemos estado comentando antes Que Bueno pues Por mis horarios Etcétera El clan en el que estoy Pues tengo Pocas probabilidades De coincidir con la gente Y bueno Pues eso implica Que evidentemente Pues la mayoría De las cosas No las tengo que hacer yo solo Y Y bueno Pues me pasa como El otro día Que me rayo mucho Porque a lo mejor Me tiro en un área Matando bichos Simplemente Y digo Pua vaya puto Castaño de vídeo Bueno Espérate Espérate Que están aquí todos ¿Eh? Venga Venga Ya está Ya está Ya está A ver Están todos por aquí Bueno 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 Creo que me Ah no 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 Joder Pensaba que me estaba Quitando daño La mierda esta Pero no Vale Voy a recoger Esto por aquí Mientras tanto Llevamos 6 de 15 6 de 15 Y 11 De 20 Vamos Muy bien Podemos seguir No espérate Tengo aquí abajo Otra bola Que voy a romper Bola suspendida Venga coño Vas a bajar No jodas Vale ya está Ya está Perfecto Y aquí en esta puntica Tengo otra bola suspendida Bola suspendida Fuera 8 de 15 A ver Que me dice Una cosa Ahora me dice Por favor no grabe Mientras que estemos jugando Me partiría la polla O sea Después de llevar todo el rato Aquí grabando Otra bola 10 de 15 Dime Dime Hecho Hecho de menos aquí el micro La verdad Estaría muy bien Poder jugar con alguien Que tenga Skype Que tenga Skype O bueno Que lo pilles en ese momento Para que pueda Cuando acabemos de matar Varios bichos Le das a control Y te desmarca el drop Y te desmarca el drop Vale O sea que Como que no hace falta ir a A picar cada uno De los objetos Ahora Ahora mismo Lo voy a Lo voy a probar Le das a control Ah vale 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 Es al contrario O sea En mi caso A lo mejor es que En el suyo lo tiene hecho De otra forma Puedes ver los objetitos Con lo que directamente Vas clicando sobre el nombre Y es más fácil recoger En lugar de tener que intentar Clicar sobre el mismo objeto Gracias Y otra cosita más hecha Le das a control Sí Grabado está El consejo del día Bueno pues ya lo sabéis también Al resto La verdad que Son este tipo de cosas Las que Bueno pues evidentemente Habrá cosas que sí que vengan En las guías Y tal Pero mucho de todo esto Bueno pues a lo mejor Lo pone por ahí En una guía Por ahí suelta Y viene genial El tema de que Alguien te lo comente Porque Bueno pues Para los que Son un poco perezosos Para el tema de De leerse guías Etcétera A mi No es que me importe leer La verdad que me encanta De hecho Bueno De hecho En los vídeos estos Estaréis viendo que aquí Bueno por este lado Estáis viendo dos estanterías Pero es que Hay tres estanterías Más llenas de libros O sea que Soy una de esas personas Que yo me como los libros No me enseñaron a leer Así que me los como No En serio Que Que Bueno pues Me gusta leer No puedo decir otra cosa Ahora La verdad que Bueno pues Con todo el tema Hasta grabar Me acuesto bastante tarde Y no estoy leyendo Todo lo que me gustaría Pero Sí que me gusta La verdad Una de las cosas que Disfruto Y que os recomiendo A todo el mundo Que leáis Que encontréis el género Que os guste ¿Vale? Porque Bueno No a todo el mundo Le gusta leer lo mismo Y no a todo el mundo Le gustan las mismas cosas Evidentemente Ahí está la gracia De que haya tantos géneros Literarios Etcétera Pero Os recomiendo eso O sea que leáis Porque enriquece la mente Y el espíritu Yo por ejemplo Empecé Empecé leyendo mucho En el instituto Y en el colegio O sea A mí Me hacían leerme Un libro Un libro clásico Un libro actual Y un libro A elección de la profesora ¿Vale? Entonces Normalmente pues me comía En el primer trimestre Un lazarillo de Tormes Un Quijote Un Soledades Un 100 años De Soledad Etcétera O sea Libros Que Excepto alguno de ellos Que sí que te sorprende Lo normal es que digas Por Dios ¿Por qué? Yo Y por qué a mí ¿Sabes? Pero entiendo que Hay que leer también Un poco de literatura clásica No solamente Lo Lo que a uno le gusta Cuando te estás iniciando La lectura Luego después ya lee Lo que te salga De la punta al rabo Porque Bueno pues Para eso Para eso están los gustos Pero sí que De pequeño por lo menos Es muy recomendable Porque enriquece Enriquece Vamos a ver Luego después habrá quien diga Pues es que a mí no me gusta leer ¿Vale? Si es completamente respetable O sea No quiere decir que Por leer Vayas a ser más culto O mejor persona O tal No No va de esas mierdas Es simplemente porque Realmente Te ayuda O sea Son ese tipo de cosas Que dices Coño A lo mejor Tienes el día Que estás Hasta Hasta el El rabo De currar O O de estudiar O lo que sea Y bueno pues Ese ratito de lectura Como que te ayuda a evadirte Pero Siempre Si te mola leer O sea Si no Búscate cualquier otro hobby O sea Algo con lo que te distraigas Y punto Pero Pero para la gente que Bueno pues a lo mejor No le gusta leer O tal No sé qué De una forma Digamos que No se va a pillar un juego de tronos No se iba a decir Venga voy a leerme aquí Hasta la casa De los Bueno todo O sea No porque dices No está hecho para mí esto Pero para Para una persona que Diga Bueno me mola Hostia Como se ha tirado de ahí Eso será una habilidad Del enano Pues eso se lo Se lo tengo que preguntar Luego Bueno a lo que iba Que Yo por ejemplo Aparte de todo lo que tengo ahí Yo empecé con cómic O sea La colección de Asterix y Obelix La tengo ahí Entera Y de hecho Me encanta O sea Han empezado ahora A sacar nuevos libros Y la verdad que estoy Súper contento Porque pensaba que Nunca más iba a haber Libros de Asterix y Obelix Y bueno pues me alegro De haberme equivocado Venga está tiquitiquito ya Hombre Ahí 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 Vengo Aquí hay que Empezar a plantear Un reventón Vamos a sacar por aquí ya A este Que de momento No me ha hecho falta Va Pues eso Comics Mortaello y Flemon Zipi Zape Pepe Gotera Y Otilio O sea De los clásicos españoles 15.000 15.000 Porque mi abuelo La verdad que me compraba Cuando daban MBC Lo de la elección de menuda Y cosas esas Bueno pues Yo me pasaba No el domingo Sino esperando a que llegara el domingo Porque era cuando daban el dominical Y todo eso Y daban como un pequeño librito Y la verdad que Que me lo bebía Me lo bebía prácticamente Encantaban Me encantaban Me parecía súper entrañable Excepto Tintín Tintín en aquella época Me aburría mucho No puedo decir otra cosa Me parecía Bueno pues evidentemente Yo por aquella época Creo que tenía 8 años O cosas así Y Tintín Como que se me quedaba Demasiado grande Demasiado grande En plan de Uff Vaya rollete Por aquí abajo Y de frente Vale Por aquí está Bueno Creo que Llevo 15 minutos Que como no puedo hablar Con Rockster Pues estoy dando La chapa Se lo voy a decir Estoy dando una chapa Bestial en el vídeo Luego después espero que esto No os aburra O sea que Nos habéis visto Como hemos entrado En una mazmorra Y hemos ido de punta a punta No es que haya hablado mucho Sobre el juego Pero Eh Bueno pues había poquitas cosas Que hacer Es que es así O sea Realmente Ha sido muy sencillito Muy sencillito No es como el otro vídeo Que grabé Esta vez no No voy con Con guardaespaldas Como tal Que la otra vez Si que iba con guardaespaldas Me estaba haciendo Un bloqueo de De experiencia En plan Guarro Pero Bueno Pues era un bloqueo De experiencia con sentido Porque realmente Lo queríamos así Para poder grabar un poquito Y que no estuviera yo Tan Tan pendiente Tenemos por ahí Otra misión Voy a Abrir esto Vale perfecto Ya está Vamos por acá Y por aquí No sé si hemos estado antes O No No hemos estado en este área Porque hay experimentos maléficos De estos que No estaban antes Vamos a congelarlos a todos Vale Y Esto por aquí Vale Ya está Ya está Pa 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 Ya suenan como las palomitas Eh Bueno luego después habrá que decirle al roster Que está saliendo en el vídeo Bueno Este es rosterico No es su personaje principal Es un alter Bueno no sé como le llaman aquí Eh Pero bueno Eh Yo por costumbre del Google Los he llamado siempre alter Que son El alternativo ¿No? Eh Tienes el main Y el alter Normalmente Vale Reventa y cofre ahí Y Vamos Y vamos para la viga Pa 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 Una misión ahí a la izquierda Bueno como me gusta ponerme en medio Porque si es así de capullo Pues voy como si fuera el tanque El grupo O sea yo por delante La burra delante Para que no se espante Otro por aquí Otro por aquí La verdad que Mola un huevo Lo de la torreta esta que lleva Lo deja ahí Igual que cuando suelto yo el 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 bicho este El El guardián Es el mismo rollo Pero mola mucho Vale Otra cosa por aquí Pam pa ram pam Pam pa ram pam Otra cosita nos echa Y mientras tanto Vamos subiendo Vamos subiendo La verdad que No merece ni la pena Pararse ¿Dónde vas? Vamos por aquí arriba Por aquí arriba Gente compañero Vamos por aquí Tengo aquí la La misión que me falta Vale Alder vino por Voluntad propia Hasta aquí Se le fijó el limbo Alder vio como en nuestro mundo Ardían llamas Sin previsiones Nuevas Sobre lugares extraños Y tiempo lejanos Ella le pidió que me matara Con sorpresa en manos Vale pues Parece que hay Odio y resentimiento En este área Ya está todo De aquí no me queda nada Así que Bueno pues Yo creo que vamos a echar Un teleport Y voy a cortar El vídeo aquí Vale Vamos ahí Vamos haciendo el teleport Porque aquí Lo tenemos todo Tengo ahora mismo Todo esto para entregar Así que Vamos a entregar En un momentito Paparán 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 Padre mía Todo lo que nos hemos quitado Entregamos Gracias por vuestros esfuerzos Sobre el poder de Nefertari Vale Otra cosita menos Presos de la muerte Vale Ya los hemos encontrado Y Vamos aquí Y entregamos también La de Leonar Pues ya está todo Creo que Creo que hemos terminado Hemos terminado Con este área Pues he terminado Con el área Voy a escribirle A este hombre Ha sido fácil Pues Lo voy a dejar aquí Entonces Mientras que busco Otras misiones En el siguiente vídeo Bueno pues Lo hacemos ya En otra área nueva Y vamos a buscar Nuevas aventuras Así que Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Darle a me gusta Comentar Decírselo A vuestros amigos A vuestras madres Y nos vemos en la próxima Hasta luego ¡Gracias!